Música EPM va camino al barrio Uy, que calor es, estoy en un lugar que hace un calor impresionante Un lugar que prácticamente el nombre lo dice todo Porque uno se pone de ese color Uno se pone de ese color de la cantidad de calor que recuerdo aquí Estoy en el corazoncito, el corazoncito de Colombia Puro corazón de Colombia, no se imaginan Los vecinos míos deben saber, porque los vecinos, si no saben dónde vivimos, estamos embalados Estamos nada más y nada menos que en la... Dorada ¿Cómo vamos vecinos? ¿Bien? ¿Qué han hecho? La dorada que hace parte del departamento de Caldas Hoy no salimos Hoy estamos viajando Estamos muy bien ubicados Acá un calorcito muy rico Y acá se dan unas frutas muy raras Vamos a ver, tengo un invitado que dijo que me va a traer juguito Para este calor Vamos a ver si es verdad que llega Ahí llega ¡Juan Diego! ¡Por aquí! ¡Juan Diego! ¿Qué más da bien? ¡Juan Diego, Juan Diego! El juguito, gulupa ¿Gulupa? Para este calor ¿Qué viene siendo la gulupa para los que no saben? Pues es como un maracuyá Pequeñito Pequeñito, sí O sea, gourmet ¿Vos has visto que todo lo que es pequeño es gourmet? ¿Cómo? Maracuyá gourmet Un lupa Sí, señor Rico para este calor Apenas Apenas es Se vino totando, ¿ok? Casi Muy elegante Casi que sí Tengo el aire acondicionado prendido ¿Quiere entrar? Oh, claro Vamos a bajar temperatura Venga, entonces Vamos Seguí, Juan Diego Adelante ¡Agarren el perro que llegó a la visita! Permiso Tengo perros acá Yo me siento por acá Bueno, para tener animales acá Ahí, hombre Bueno, viste que le puse aire acondicionado a la casa Sí, señor No te preocupes por la... Que subiste entonces mucho el gas energético No, porque tengo paneles solares Una maravilla Y por eso te invité hoy Porque hoy quiero aprender todo Sobre la energía solar Los bifaciales La producción Si eso lo mandamos Lo traemos Pero bueno Empecemos en orden Vamos a ver La Dorada La Dorada es un lugar Para mí mágico Porque tiene unas condiciones especiales Pero yo creo que vos conoces un poco más que yo Hablame de las condiciones geográficas que tiene La Dorada A ver, La Dorada Está en el centro del país, ¿cierto? Sí Pero en términos, exacto En términos de radiación solar Es una zona que tiene un gran potencial Que podemos aprovechar para generar energía A partir de esta tecnología verde Que son paneles solares Además de que es una planicie Y nos facilita mucho La instalación de este tipo de parques Por así decirlo Esto es Me gusta por donde empezaste Es como Es el centro del país Es como el barrio De Alejandro Echavarría Que vos creciste ahí, ¿cierto? Que ese barrio queda cerquita a todo Todo el mundo cruza por aquí Todo el mundo sabe Conoce Eso es ¿Qué tal fue ese barrio en la época tuya? Ese barrio Pues allá fue donde crecí Es un barrio muy bueno Se puede salir y jugar Claro, salir a jugar Y si vamos allí Y la asemejamos a la brada Es una zona que confluye todos los lugares Y nos da facilidad de transporte Y jugabas en la cancha de Alejandro También Famosa pues por torneos ahí Jugaba a fútbol Sí jugaba a fútbol Claro Pues yo no jugaba tanto Como mis primos y mi hermano Pero se ha aprovechado Hay que reconocer Yo soy del tronqui Yo fui muy bueno de banca Muy bueno en la banca Aguatero Muy bueno No hay que tener talento en la banca Porque claro Uno tiene que animar al equipo Era muy bueno Inspiraba mucha confianza A no lesionarse Que decían No, si le tocaba bien entrar Perdemos el partido Entonces la gente cuidaba mucho El resto del equipo Te cuidaba mucho Aprenden a valorarse a sí mismos Entonces bueno Antes de entrar ahí La dorada tiene ¿Qué clima? La verdad Un clima caliente Esa vaina ya es caliente Todo el tiempo O sea esto tiene sol por la mañana Sol a mediodía Tiene una buena radiación Entonces lo que hace Que la dorada sea Desde el punto de vista De generación solar Tan estratégico Porque vamos a tener Muchas horas de sol Vamos a tener Una mayor generación Por así decirlo De este sistema Solares fotovoltaicos Entonces nos hace Que sea una zona Por así decirlo ¿Vos sos ingeniero fotovoltaico? Soy ingeniero mecánico Pero digamos que La vida me ha llevado A especializarme En temas De aprovechamiento De la radiación solar Yo me acuerdo de vos En la Antioquia Claro Solo que te recuerdo así Capuchado la María No pero sí Muy bueno De la Antioquia Sí señor Yo también soy de la Antioquia Yo estoy de teatro En la Antioquia ¿De qué año? Uno en la Antioquia No se sabe Si uno dice ¿De qué año he graduado? Sino en qué año empezó Y en qué año terminó Porque yo empecé en el 2000 Porque terminé como en el 2007 Pero no fue por mi nivel Yo era muy juicioso En la universidad Entonces bueno Ahora sí contame EPM es pionero En este programa EPM ahora es incursionando En este tipo de energías Con un parque solar Que se llama Tepuy Que va a ser en la dorada Exacto Un parque solar De 83 megavatios Llamamos Es una granja solar Es un parque a gran escala No espérate que con vos Ya vi que me va a tocar Parar muchas veces Vamos a ver Empecemos por ¿Qué es la? Fotovoltaico Eso viene siendo Sí Fotovoltaico Eso llamamos al efecto De generación de energía A partir de la radiación solar De los fotones Que llegan a los paneles Que es una radiación O unas ondas electromagnéticas Que hacen que genere energía A partir de los paneles Voy a preguntar las cosas De ignorancia total Allá hay más energía fotovoltaica Que en Medellín Por ejemplo Si yo pongo el mismo panel Allá coge más energía Que acá Tenemos que hablarlo En términos de radiación Allá llega más radiación solar Que lo que llega aquí en Medellín Pero esa radiación O sea Es la que uno también dice Como esa es mala Ese es el sol Ese es el sol No le digamos ni bueno ni mal Es el sol Ahí poniéndola toda Bueno a ver Yo quiero que conozca igual Un poquito de la dorada Ya voy cogiendo lenguaje Porque si no Más difícil para mí Pero conozcamos un poco Aquí con esta crónica Que tenemos El corazón de Colombia Es tan diverso Como el país mismo Es como si un pequeño territorio Se empeñara en rendir homenaje A su país Así es la dorada Tan majestuoso Como su nombre Pero su ubicación Sobre el río grande De la Magdalena Le otorga ese aire Desparpajado Y tranquilidad De los pueblos ribereños Además De brindarle un suelo Privilegiado Para la ganadería Limita con Antioquia Boyacá Cundinamarca Y Tolima Y de cada uno Toma un rasgo Y lo hace propio Esta localidad Ha sido puerto Obligado De mulas Barcos Trenes Y buses Situación Que le imprimió Un aire de cordialidad A sus habitantes Una inclinación Para la acogida A todas estas bondades Se le suma La cercanía Con las dos principales Ciudades del país Bogotá Y Medellín Lo que ofrece Unas ventajas competitivas Todas estas características Hicieron que EPM Pusiera sus ojos En este municipio Para que desde allí Brindara bienestar A toda Colombia Desde este centro Geográfico de la nación EPM Ha decidido Aprovechar la energía Del sol Avanzando en la construcción Del primer parque Solar fotovoltaico Una central De generación De energía Compuesta por Paneles solares Que tiene como función Transformar La radiación Del sol En electricidad Y que tendrá Una potencia nominal De 83 megavatios Suficiente Para abastecer A una ciudad De 400.000 habitantes El parque Toma el nombre De un tepuy Que se visualiza En el horizonte Desde el predio Mirando hacia El río Magdalena Esa meseta abrupta Aislada Y formada Por la erosión Significa Morada De los dioses Y llega En forma De parque Solar Para llevar Energía eléctrica Donde se necesite La primera duda Que me surge Es por qué No he ido Aquí yo porque Pongo la casa Como por arte De magia Yo aparezco aquí Pero eso se ve Muy bonito Es muy bonito Es un territorio Muy bonito La dorada Es una planicia Donde pasa El Magdalena Y realmente Es bonito Es una zona ganadera Muy bonita Entonces ahora Si vamos a la segunda Le dijiste Granja Si Como granja Que hay ahí pues Marranitos Hay paneles Cuando hablamos A gran escala Decimos que es una granja solar Que es un parque solar También Pues depende De los diferentes lugares Como lo llamen Lo llaman granja Lo llaman parque Y es una multitud De paneles Aquí en Tepuy Vamos a tener Alrededor de 200 mil paneles Allí dispuestos Al gran tamaño Le llamamos Por la cantidad de paneles O por la cantidad De energía Que se puede Por el gran tamaño Del Del No Del parque Que vamos a instalar O sea De la central de generación Que vamos a hacer Porque hay De techo Como el que tienes vos acá Sí Que es simplemente Un sistemita chiquito Para la casa Sí Para la casa Es una granja Personales Sí La granja Si es para Digamos Mayor cantidad Entonces ya está Compuesto de paneles De inversores De centros De transformación De También tenemos allá Transformadores Y antes de que me quede Por ahí perdido Sí ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Tepuy? Sí Acabamos de ver En el video Allá hay unas formaciones Rocosas Que se llaman Tepuyes Esas formaciones Rocosas Pues Se ven a lo largo Del parque Y por eso Adoptamos el nombre De Tepuy Porque es la zona Toda Pero eso es un nombre Científico Eso es un nombre Que le dieron Los indígenas Pues De la zona Que Se llaman Tepuyes Y ahora Nosotros le hacemos El homenaje Poniéndole ahí A la granja Pues el nombre Sí señor Me gusta Así es Vamos a ver Bueno y ahí vamos Conociones Que mucho lenguaje Nuevo Mucho lenguaje Nuevo ¿En qué etapa Va el proyecto En este momento? En estos momentos Estamos en El proceso de construcción De la subestación elevadora Todas las obras civiles También ya empezamos El proceso Pues de De edificación Del edificio De la subestación Estamos en licitación De compra De los paneles En licitación De lo que es El contrato más grande De diseño detallado Obras civiles Compra de equipos En esos momentos También estamos en licitación La idea es que ya Tengamos todo eso listo Pues a finales Del mes entrante Este mes y el mes entrante Y poder pues ¿Cuándo empieza a funcionar entonces? En octubre del año entrante En un año montan todo ese proyecto Esos parques son Son de construcción rápida Esa es una de las ventajas ¿Y ahí entonces qué? ¡Pah! Conectan un cable Y ahí nos conectamos No, pues no Ahí hay que hacer una conexión Al sistema interconectado Por medio de una subestación elevadora ¿Cierto? Que lleva una línea de transmisión Y esa subestación Que nosotros Que se conecta allí Se llama subestación Purnio Que es la que nos conecta Todo el red interconectado nacional Eso Ahí vamos a Ahí vamos a meterle Un poquito al sistema Sí, vamos a meterle Aquí ahorita yo dije una palabra Yo he estudiado Obviamente en el guión La bifacial ¿Cierto? Pero no me conteste usted Me gusta que los ingenieros Paneles bifaciales Me gusta que los ingenieros Se lleven ideas Y la gente es muy creativa Vamos a ver la gente Que dice en este Vox Pop ¿Qué es un panel bifacial? ¿Qué son los paneles bifaciales? Me suena como a paneles solares Que son como reversibles O que tienen dos caras Me imagino como un panel solar doble faz Que carga energía Y cuando usted es suficientemente cargado Gira para que el otro lado genere más energía O cargue más energía Yo creo que tiene que ver con alguna herramienta tecnológica Para la lectura del rostro tal vez No sé Vamos a hablar de paneles bifaciales Un elemento que la ingeniería está desarrollando Para poder aprovechar adecuadamente la energía radiada por el sol Los paneles bifaciales son unos elementos Que actualmente implementan dos superficies Para captar adecuadamente la energía Inicialmente los paneles solamente eran monofaciales Solamente disponían de la capa superior Y solamente podían aprovechar la radiación Que venía de forma directa Con los paneles bifaciales Obtenemos una ventaja La energía que se proyecta desde el sol No solamente llega de forma directa al panel Sino que también golpea las superficies Como el terreno o elementos circundantes Y a través del fenómeno de la reflectancia Proyecta una energía Que en este caso sería captada Por la parte posterior del panel bifacial Es la ventaja que tiene el panel bifacial sobre el monofacial Esta ventaja aporta hasta un 30% adicional de energía Al proyecto Lo que le da su eficiencia Para mantener ese aporte de energía Es importante que las superficies sean claras Y evitar elementos como la vegetación Para no comprometer la energía aportada Adicionalmente El proyecto planea implementar un seguidor Que lo que hace es permitir al panel Seguir la posición del sol Para aprovechar adecuadamente la energía Que incide de forma directa sobre el panel Y simultáneamente El panel posterior Estará recibiendo toda la energía Que está llegando a este Por medio del fenómeno de la reflectancia O sea, bifacial O sea, doble cara Cara para un lado Cara para el otro Ese panel Básicamente Explícamelo con tus propias palabras Porque para mí esto es nuevo Bifacial 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 Que llega a los diferentes lugares Que golpea Llega y reflecte Sobre la cara posterior del panel O sea, se genera por la cara frontal Que es la energía directa del sol Y la cara posterior Que es la indirecta Que viene por esa radiación indirecta Que nos llama O sea, ahí también hay energía Hay energía Ahí también hay fotones trabajando ¿Son los fotones los que están...? Sí, señor Fotones Hay ondas electromagnéticas ¡Wow! Y además va a estar... Y este Puy va a estar instalado Sobre seguidores solares Que lo que hacen es que Se van moviendo A medida que se va desplazando el sol Como un girasol Para tener una mayor generación de energía Girasol Que siempre está buscando el sol Exacto Por eso se llama girasol Le damos pues todo eso Páneles bifaciales girasoles Yo lo paso ahí a presidencia la idea Y ya ven si me le copian o no me le copian ¿Cuánto se espera capturar? ¿En un día soleado? ¿O cómo lo miren ustedes? Pues instalamos capacidad Allá instalada son 107.9 megavatios DC Porque los paneles solares Generan energía en DC En corriente directa Ah, ok Y digamos que eso Después de transformarlo todo Y llevarlo allá a la subestación El punto de conexión Vamos a entregar al sistema interconectado 83 megavatios de energía AC Esas cosas de ustedes Ustedes la entienden ¿Eso viene siendo como energía Para un edificio de cuántos? 400 mil Una vida de 400 mil personas más o menos ¿La energía que consumirían 40 mil personas? Sí, exacto Más o menos Esa granjita está muy buena Sí, es grandecita ¿En qué se construyen esos paneles? ¿Qué materiales se usan? Eso es un material semiconductor Que es muy común Se llama pues común en la tierra No común en la fabricación Es el silicio Eso es un silicio Que lo que hace es que se dopa Se dopa con boro Con fósforo Para que cuando llegue esa radiación Lo que haga es que los excite Y genere una energía en ese material semiconductor Y se pueda llevar al sistema como tal Eso es lo que hace un panel ¿Y entre ellos se interconectan también? ¿O cada uno va y lleva? Sí, entonces entre ellos se hace una conexión ¿Cierto? Para poder llegar a las potencias que necesitamos Que se conectan a unos inversores Como los paneles generan en corriente directa Pero nosotros consumimos Todos nuestros electrodomésticos Son en corriente alterna Igual la red de distribución también Es en corriente alterna Entonces necesita de inversores ¿Qué hacen los inversores? Pasan esa corriente directa Y toda esa potencia Y todas las conexiones de los paneles La pasan a corriente alterna Los inversores Para poder que la podamos consumir nosotros Eso es un ciclo bueno Oiga, hoy sí hemos aprendido aquí ¿A qué? Ya está con la carizca ¿Qué dijo? Vamos a ver, ahora le voy a tirar una trivia Es ingeniero, pero vamos a ver si se la sabe Y me la contesta después de comerciales Si se la sabe, no antes ¿Cuáles personajes de la literatura colombiana Estuvieron en La Dorada? Efraín y María en la novela María La machiche y Don Graci En La masión de Araucaima O sea, Fermín Adasa Y Florentino Ariza El amor en los tiempos del cólera Después de comerciales Vamos a ver la respuesta Estamos en EPM Va camino al barrio Hoy está Juan Diego Naranjo Con nosotros hablándonos de la tecnología De los paneles solares Pero tengo una trivia que dice ¿Cuáles personajes de la literatura colombiana Estuvieron en La Dorada? A. Efraín y María de la María B. La machiche y Don Graci De la mansión de Araucaima O. C. Fermín Adasa Y Florentino Ariza Del amor en los tiempos del cólera Vamos a ver los vecinos de La Dorada ¿Cuál dicen ustedes que es? La A. La C. ¿Cuántos por la A? Dos, ya, ya Y la C Ahí están los que sacaron mejor puntaje en el ICFES Que si no me la C, la C ¿Y qué dice Juan Diego? La C, creería yo Sí, pero ahorita dijiste la A No, no, no Algo te puso a duda Por el navegar en el Magdalena La respuesta correcta La C, Fermín Adasa Y Florentino Ariza García Márquez Claro Esto es un homenaje a nuestra literatura Esto es del maestro García Márquez En las páginas finales del amor En los tiempos del cólera García Márquez dice No hubieran pensado en salir del camarote De no haber sido porque el capitán les anunció En una nota Que después del almuerzo llegarían a La Dorada Puerto final Ahí está Eso continúa Pero busquenlo y verá Ahí está Para que vean que sí La Dorada sale en la literatura Ahí lo Y es de los libros bonitos de García Márquez Muy bonito A mí me encanta El amor en los tiempos del cólera También me lo leí muy bonito, sí Muy bueno Un amor perfecto Y ahora que vivimos Acabamos de pasar una pandemia Menos ya dimensionan Lo que fue el tiempo del cólera Y le tengo otra trivia para usted Dice así Orange es A Naranja en inglés Obvio B The New Black O C Apodo de Juan Diego O D Todas las anteriores Todas las anteriores Todas las anteriores Orange Sí, Orange así me decían Desde el colegio Por ser naranjo Por ese apellido Compañeritos del colegio Muy creativos Pero particularidad Empecé en el colegio Pues con mis compañeros Me decían Orange Y tuve la fortuna De pasar a una universidad pública Con los mismos compañeros del colegio Entonces Todavía seguimos juntos Continuos Y tienes compañeros que trabajan Con vos también Pero no son del colegio O sea vos te encuentras Te cruzas con alguien ¡Ey Orange! Es más En el edificio me he encontrado Comente que me sabes Por el apellido ¡Ey! ¿Qué más Orange? Y no sabes Y no Pero que no es del Naranja Y Orange Pero bueno Ahí está Ahí estamos conociendo mucho Bueno En una comunidad como esta Entrás con un parque Pero crees ¿Crees que hay que hacer un trabajo Con la comunidad Para darle una bienvenida A un proyecto de este calibre? Y si sí ¿Cuál sería? Claro El trabajo social es muy importante Pues desde el ámbito social Tenemos que llegar a la comunidad Informarles de una manera adecuada Qué es lo que se va a hacer Los beneficios que van a tener Digamos que Hemos desde El proyecto y EPM Hemos hecho Todo lo que es necesario Para poder informarle a la comunidad Los beneficios que van a tener Desde la parte económica Pues porque Vamos a generar empleo También se van a generar Unos ingresos Por las mismas horas Que van a entrar Pues como la gente Que va a llegar allá Los contratistas Pues a generar Pues como más Más ingresos Por así decirlo Y adicional a que Vamos a tener Unas transferencias Obviamente por generación de energía Se van a tener unas transferencias Allá A la Dorada Que es como el área de influencia Entonces Hemos hecho un trabajo De ir a las comunidades Informarles Cómo se van a desarrollar Las obras Qué es lo que tenemos Previsto hacer Qué impacto Les vamos a generar Que son impactos positivos Y obviamente Contarles Qué estamos haciendo Con aquellos impactos Que obviamente También se generan Desde otro ámbito Que son esos impactos No Tan buenos como son Los impactos Hacia la parte Por así decirlo No, mentiras Allá Son impactos positivos Hay otro Este Se lo que van a poner Los paneles Y ahí vamos a sacar Y eso le va a dar Mucho empleo de más Pero vea Aquí le tengo Una puesta en escena Para que lo veamos Actuado Esto tenemos Actuado De allá Pues la obra Acá Impresiona Hola, qué tal Buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien Ay, señora Usted es de EPM Sí, señor Mucho gusto Susana Pineda ¿En qué le puedo servir? Emerson Cuénteme Es que yo veo Que en esa carpa Hay una fila Y hay un agente Del SENA Y de EPM Que están dando En esa fila Sí, estamos en el proceso De sensibilización Para la contratación De mano de obra local Del proyecto Parque Solar Tepuy Ah, no me diga Bueno, pero entonces ¿Es para qué personas? Sí, vean Galecuento Nosotros estamos haciendo Unas jornadas de inscripción De hojas de vida Principalmente Para el municipio De La Dorada Las veredas De Santa Elena Purnio Y el corregimiento De Guarignocito Principalmente No me diga Mire, yo vivo En la vereda Santa Elena Entonces ¿Qué hay que hacer Para trabajar? Vea, usted se puede acercar Allí a la carpa Donde está el funcionario De escena Y le puede dar Mayor información O permítame Yo tengo acá En el celular Un video Que publicamos hace poco Donde están Todos los criterios De contratación Los criterios Para la inscripción De las hojas de vida En la agencia pública De empleo Para el proyecto Tepuy Son tener certificados Tener certificados laborales Certificados de estudio Tener el certificado De residencia Expedido por la Junta De Acción Comunal De Clavereda Y certificado De la Secretaría De Gobierno Ah, no, doña Susana Y de paso aprovecho Que está Don Luis El presidente De la Junta De Acción Comunal Para que me dé El certificado De residencia Excelente Don Emerson Espero verlo En el proyecto Muchas gracias Que esté muy bien Hasta luego Así es Llegamos a una comunidad Y la transformamos Ya, me queda En el último momentico De la visita Preguntas rápidas ¿Qué área tiene El terreno? La hacienda Son rápidas La hacienda Guadalupe Son 330 hectáreas De las cuales Vamos a utilizar 220 para implantar Ah, bueno Entonces ya me voy a responder La segunda ¿Cuántas van a tener paneles? 200 hectáreas 220 hectáreas No solo paneles También vamos a tener El edificio de control La subestación ¿Cuántos paneles? 200 mil paneles ¿200 mil paneles? Sí, señor ¿De dónde los traen? De China ¿Cuántos contenedores Necesita para traer eso? 350 contenedores Aproximadamente De 40 pies 350 mulas Más o menos Por allá desplazándose ¿Necesitan gente Trabajando ahí? Por montones Vamos a necesitar mucha gente Vamos para el río Magdalena Entonces le damos una miradita Y ahí vamos a dimensionar Esta tierra tan bonita Vamos, Juan Diego Trajo una bicicleta ¿Todavía está haciendo triatlón? Obvio, toda la vida ¿Ustedes nos vamos trotando o qué? De una vez ¿Una carrita está al fondo? Hágale, de una vez Hágale, pueblo Espera al fondo, papi Oiga, es ¡Vecino! ¡Cójalo! ¡Cójalo! ¡Cójalo!